El hermano de la presa política y miembro de la UNAP, Ivánia Álvarez, denunció que los acusados por llevar agua a las madres en huelga de hambre en la iglesia de San Miguel sufren maltratos físicos y psicológicos y que temen por la integridad de sus familiares. Los detenidos le han expresado que siguen firmes y comprometidos con la causa cívica. Nosotros como familiares hemos estado bastante tolerantes a algunos abusos que se han dado, sin embargo creo que cada día se han ido sumando. Entre esos abusos está el trato zoé de algunos policías hacia las muchachas, acusándolos de igual sus palabras de golpista, de hijos de tales por cuales. El día que iban en el microbus una de las oficiales le dijo que iban a estrellar en la vuelta del chipote, iban a estrellar el microbus para que se fueran al guindo y así terminar de una sola vez con todos los golpistas. Entonces ese trato, ese maltrato psicológico hacia los muchachos es permanente y sobre todo a las mujeres. Hay una misoginia contra ellas y tristemente es de oficiales mujeres. Es increíble el régimen a qué grado llega la degradación de sus súbditos, de sus seguidores a agredir a mujeres, mujeres agredidas por mujeres. Álvarez manifestó que no están recibiendo los alimentos que ellos les llevan a la dirección de auxilio judicial, no entregan la ropa ni los paquetes de aseo que necesitan en prisión. Tal vez una fruta, no se lo pasan. Y digo se lo roban porque yo no puedo darle otro nombre a tomar lo que no es mío. Y segundo, se roban a ropa interior. En el caso de Ibania le hemos pasado ropa interior. Ibania no tiene la misma ropa interior desde el día que le llegué, que ella llegó. Hablamos con la persona responsable y hasta hoy nos dejaron pasarle ropa interior otra vez. Porque lo que yo le había pasado, se lo robaron. Y vuelvo al tema, se lo roban. Y son policías mujeres, tristemente. Otro caso es el caso de Amaya, el día de ayer también fue golpeada por la policía. Entonces yo quiero hacer un llamado a la dictadura que nos permitan que les pasemos la comida y les pasemos el agua. Creo que son cosas básicas. Si ellos dicen que no hay tortura, que hay buen trato, pues entonces no se estén robando la comida ni se estén robando el agua de los muchachos. Para Noticias 12, Wilmer Benavides.